¡Vamos! Me siento emocionadísima, muy alegre de ver que estamos otra vez en las calles con la Virgen. Fui en la mañana, pero me fui y volví a venir hace rato para ver la entrada. ¿Quién causa tanta emoción? La Patroncita de León. Ahorita, ahorita, en la actualidad, a pesar de que está la pandemia, que está recién pasada, hay un poquito de gente, no está como han sido los otros años anteriores. Los feligreses siempre cumplen a pesar de todas las incomodidades que hay. Bueno, como fiel católica me siento bien regocijada porque la madre pudo salir este año con sus hijos a recorrer las calles y se siente la protección que por medio de ella recibimos de Dios. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!